Música Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre Bienvenidos a mi programa, El Minuto con la Virgen María Hermanos y hermanas, la Santísima Virgen María en todas sus apariciones Siempre nos ha pedido que nosotros hagamos una práctica espiritual que se llama el ayuno Pero el ayuno que pide la Santísima y la Purísima Virgen María es el ayuno a pan y agua Sobre todo los días miércoles y los días sábados Que son los días consagrados durante la semana a la Madre del Señor, a la Virgen María Hoy hagamos ayuno de oración y pidámosle a nuestra Madre Santa Que ella ruegue en que interceda por nosotros Y que ella nos enseñe a amar cada día más a su Hijo nuestro Señor Y que ese ayuno lo hagamos con alegría y esperanza cristiana Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias por ver el video.